El mercenario hoy dice así con los vagos, oiga Saludos a toda la raza de Culiacán, Sinaloa Saludos a la gente de Jalisco también, compa ¡Michoacán! Córtenle bien la cabeza, que no se maltrate la voy a mandar Aquellos que le ordenaron, que me diera piso y me fuera a robar Póngale en una hielera y escríbanle afuera, vuélvanlo a intentar No le afloje, compa, no le afloje ¡Sú! ¡Abra, Rogelio! El que me la hace se muere, vivir ya no quiere, el infierno se va Mi clave empieza con R, termina con R y soy de Culiacán R con R, cigarro, cama, hierba y carros, mi debilidad La cárcel no esté de tila, no calma los nervios ni ansias de matar El día que a mí me encerraron, juré que saliendo iba a despedazar A los que a mí me entregaron, y ese día llegado me los voy a chingar La sangre del cuerpo es clara, ya tiró muy chirri, no es mi prioridad Yo disparo a la cabeza, pues la sangre es pesa la seguridad De que se muere la presa, no hay duda y certeza y no hay que rematar Hay carteles invasores que quieren la plaza como de lugar Culichi ya tiene dueño, déjense de sueños, pónganse a chambear En donde les corresponda, aquí no hagan ronda, les puede tronar Con la camisa bien puesta del jefe Ismael y don Joaquín Guzmán Defender el monasterio, el legado, el imperio que lograron crear R con R en cigarro, soy un mercenario a la hora de pelear